Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Navarro, becada de ginecología y obstetricia y hoy les voy a presentar sobre radioterapia y ginecología oncológica. Esta presentación estará enfocada principalmente en entender los fundamentos básicos de la radioterapia, cómo funciona y cuáles son sus principales toxicidades en relación a la terapia pélvica. La indicación específica para cada cáncer será visto en otras presentaciones. A modo de introducción, mencionar que la radioterapia es utilizada con cirugía y terapias sistémicas para una amplia gama de neoplasias malignas, con el principal objetivo de maximizar el control del tumor y mejorar la calidad de vida y actualmente el enfoque principal es minimizar la toxicidad y preservar los órganos. Representa un componente terapéutico importante en el tratamiento de muchas neoplasias ginecológicas y estaría indicada en hasta un 60% de los cánceres de cuyo uterino, un 45% de los cánceres de endometrio, en un 35% de cánceres de vulva, en el 100% de los cánceres vaginales y un 5% de los cánceres de ovario. Se ha visto que los mejores resultados se logran cuando se evalúa cada paciente en un entorno multidisciplinario y el equipo médico que debe incluir cirujanos, oncólogos, radioterapeutas y aparte otros especialistas determinan conjuntamente el mejor tratamiento para nuestra paciente. La radioterapia tiene distintos modos de uso y objetivos de tratamiento. Puede ocuparse como neoadjuvante, adjuvante o ser una terapia exclusiva y puede tener dos objetivos que puede ser curativa o paliativa. En cada escenario clínico, la técnica, la dosis, los resultados esperados y las toxicidades relacionadas varían según el diagnóstico y el sitio de tratamiento. En relación a los fundamentos básicos de la radioterapia, la radioterapia se define como una modalidad de tratamiento que proporciona energía para eliminar células malignas en un área específica. La radiación que se utiliza es en forma de onda o partículas electromagnéticas. La radiación electromagnética tiene dos formas de rayos, que son los fotones o rayos X, que estos se originan cuando un chorro de electrones choca contra un destinatario de un número atómico alto que se sitúa en la cabezal de la célula lineal y este es principalmente usado en la radioterapia externa. Y los rayos Y se originan de núcleos atómicos inestables y se producen durante la descomposición de materiales radioactivos, que son los llamados isótopos, y esto se utiliza principalmente en la braquiterapia. Esto lo conversaremos más adelante. En general, la radioterapia, su mecanismo de acción es dañar principalmente el ADN de las células cancerosas, ionizando los átomos que forman la cadena de ADN. Tanto las células malignas como las normales en el campo de tratamiento están sujetos a los efectos ionizantes de la radiación. La ionización da como resultado enlaces atómicos y moleculares rotos y esta rotura de doble hebra en el ADN se considera el factor dominante que causa la letalidad de la celular. Las células normales generalmente son capaces de reparar el daño de mejor manera que las células cancerígenas, ya que tienen una maquinaria molecular que detecta roturas y mutaciones del ADN y las repara. Sin embargo, los tejidos normales tienen límites de la dosis de radiación que puede soportar con seguridad y estos límites determinan la dosis máxima que se puede administrar de forma segura durante un curso de tratamiento. ¿Cómo la radioterapia produce este daño de la ADN? Principalmente a través de transferencia de energía por radiación electrónica. La radiación electromagnética establece contacto con los tejidos por tratar y les transfiere energía. La transferencia genera iones al desalojar los electrones de los átomos dentro de los tejidos. Esto es lo que se llama el proceso de ionización. La energía se transfiere a electrones rápidos y choca con las moléculas vecinas para emprender un proceso biológico de daño por radiación. Lo anterior se refería a los aspectos físicos y químicos de la radiación y ahora comentaremos sobre el aspecto biológico donde ya mencionamos que el ADN es la molécula diana del efecto biológico. La radiación provoca una rotura del ADN mono y bicantenario. Al producirse esta rotura, las células intentan reparar este daño pero el ADN muchas veces se reúne de forma incorrecta lo cual genera transmutación, mutación o amplificación genética y al final la muerte de la célula. Es importante señalar que la radiación produce estos efectos de manera directa e indirecta. La manera directa se refiere a que se generan iones que desencadenan el proceso de daño biológico y la indirecta es la principal forma de daño de la radiación es el 70% de los efectos ionizantes se producen de forma indirecta y la energía, acá se refiere que la energía es transferida desde la radiación electromagnética a los tejidos del paciente por intermediarios químicos. Entonces, los tejidos están compuestos en su mayor parte de agua y la interacción entre la radiación electromagnética y las moléculas de agua generan un ion H2O positivo como se ve en la imagen que está a la derecha. Este reacciona con el agua para formar un radical libre que es el hidroxilo y ya que este radical libre tiene un electrón no apareado es altamente reactivo y transfiere con facilidad la energía a los tejidos y es esta interacción lo que ocasiona el daño biológico. Sin embargo, para que este daño de forma indirecta sea permanente o fijo estos radicales libres deben interactuar con el oxígeno. Si no existe oxígeno, la lesión no es permanente porque es posible repararla. Es así como las células con un entorno óxico son más sensibles a la radiación a las células que están en un medio hipóxico. Otro concepto importante de los aspectos biológicos de la radiación es el concepto de las 4R que se refiere a la respuesta que tienen las células a la radiación. Esta respuesta se da principalmente a un daño subletal que se produce cuando las dosis de radiación se separan en dos o más fracciones con un intervalo de unas cuantas horas. Así, en la primera parte, las células responden con una reparación donde al tener tiempo las células se reparan y el índice de supervivencia es mayor. Posteriormente viene el reordenamiento donde las células que sobreviven reinician su avance a lo largo del ciclo mitótico. Hay que mencionar que dentro de un tumor las células se encuentran en distintas fases del ciclo mitótico donde las células en mitosis y fase G2 son las más sensibles a la radiación que son las que van a ser más dañadas y pueden morir pero hay otras que son menos sensibles que son la G1 y la C1 y la S y estas generalmente son las que sobreviven y avanzan en su ciclo mitótico. Posteriormente al reordenamiento viene la repoblación que es el último proceso de reparación subletal donde el tejido en respuesta a la radiación repone las células perdidas. Y otro importante es la reoxigenación donde la radiación elimina las células oxigenadas del tumor que generalmente se encuentran en la periferia es tal eliminarse el tumor disminuye su tamaño y quedan las células hipóxicas expuestas a los vasos sanguíneos y por lo tanto éstas se oxigenan y se vuelven susceptibles al próximo ciclo de radiación. Los parámetros que repercuten en la eficacia y la inocuidad de un esquema de radioterapia comprende la dosis total de radiación aplicada, el tamaño de cada fracción de radiación, el intervalo entre los tratamientos y el intervalo que transcurre hasta la administración de las dosis prescritas. Con el fin de erradicar de manera eficaz un cárcel que está circunscrito es necesario aniquilar las células cancerosas con mayor rapidez y eficacia que la que poseen las células neoplásticas que sobreviven para poder proliferar y repoblar. La dosis total de radiación que se puede administrar de forma prudente y dirigida a determinado volumen es limitada. En general, proporcionar la dosis en el menor tiempo posible aumenta al máximo la eficacia de la radioterapia pero el éxito de este objetivo está limitado por las consecuencias nocivas conocidas de una alta dosis por fracción de tejido sano. Entonces se ha creado el fraccionamiento de la radiación donde la radiación con fines curativos se aplica de lunes a viernes a razón de 1,8 a 2 grays y las dosis acumuladas varían de 45 grays en lesiones microscópicas y de 70 o más para tratar anomalías macroscópicas. Y la radioterapia paliativa se utiliza en esquemas corto y tiene una dosis fraccionada de 2,5 a 4 grays. Existen distintos tipos de radioterapia una de ellas es la radioterapia de asexterno donde se administra la radiación desde una fuente externa al paciente. Está indicado en zonas grandes para irradiar como por ejemplo toda la pelvis o incluir los ganglios. Las máquinas de radioterapia de asexterno producen radiación ionizante a través de la desintegración radiactiva de un nucleido como el cobalto 60 o electrónicamente por la aceleración de electrones u otras partículas cargadas como los protones. Actualmente las máquinas electrónicas por aceleración son estar reemplazando a las de cobalto 60. Estos son los aceleradores lineales. En los aceleradores lineales los electrones se aceleran a una alta energía salen de la máquina como unas de electrones o golpean un objetivo que producen rayos X y se dirigen al tumor. Estos pueden generar aces de fotones u electrones de diversas energías y su salida se gestiona con sofisticados controles informáticos. Los fotones son el modo de radiación más utilizado ya que tienen una capacidad para penetrar profundamente y llegar a los órganos internos. En cambio los electrones se utilizan a menudo para objetivos superficiales como la piel y la mama donde el objetivo es minimizar la radiación de los tejidos y órganos más profundos. La radioterapia que actualmente se utiliza es la radioterapia conformacional que es una técnica donde se lleva al máximo el daño al tumor y se minimiza el daño a las lesiones a los tejidos adyacentes. Para lograr este objetivo el radioterapeuta debe conocer la extensión exacta del tumor a tratar y esto se logra a través de una planificación de tratamiento. Primero debe hacer una definición del objetivo del tumor que esto lo hace a través de la revisión de los estudios más genológicos del cáncer para determinar la ubicación anatómica y su relación con la estructura de la adyacente. Después se hace una simulación en una sala donde se evalúa cómo se va a inmovilizar el paciente ya que la radioterapia los ACE son necesarios que sean reproducibles sesión a sesión muchas veces hay que tener inmovilizado al paciente y a veces se requieren dispositivos especiales para esto posteriormente se toman imágenes que pueden ser con escáner o resonancia donde se limita con precisión al objetivo a veces se realizan marcaciones que pueden ser internas o superficiales las superficiales son los tipos de trataje que se colocan en la piel posteriormente se debe planificar la dosis y el programa que se va a realizar aquí se requiere considerar la dosis total de radiación que se va a utilizar y actualmente se ocupa la metodología de radioterapia conformada tridimensional donde en este diseño el plan de tratamiento se efectúa delimitando en cortes tomográficos axiales seriados los volúmenes correspondientes a los brancos tumorales y a los órganos normales y se establece los objetivos de dosis total y dosis por fracción en un tumor y se define el número y características de los campos de tratamiento y que permiten excluir los tejidos normales en las zonas de altas dosis después de este procedimiento se va a expresar en mapas de dosis de radiación que son generados por un ordenador donde se superpone la imagen obtenida por la resonancia o imágenes y se obtiene una relación visual de dosis anatomía en las imágenes de la derecha se puede ver estos mapas donde se ven las zonas de colores que son las que van a recibir mayor irradiación posteriormente el radioterapeuta verifica esta programación puede modificar las zonas de mayor o menor radiación y cuando ya está verificado y aprobado se procede al tratamiento el otro tipo de radioterapia es la brequiterapia que es una forma de radioterapia en la que se coloca una fuente de radiación dentro o al lado del área que requiere tratamiento la radiación emitida es generalmente activa a una distancia relativamente corta por lo tanto la ventaja de la brachiterapia es la capacidad de administrar altas dosis de radiación al tumor mientras reduce las dosis de radiación en los tergidos circundantes en la brachiterapia se introducen isótopos radiactivos en la neoplasia o en la zona cercana la brachiterapia puede ser intracavitaria donde se introducen aplicadores que sostienen fuentes radiactivas selladas en alguna cavidad como el útero o esófago por ejemplo o intersticial donde se colocan catetos o agujas directamente en la neoplasia y el tejido circundante la brachiterapia también tiene dos formas temporal y permanente temporal es que los isótopos radiactivos se retiran del paciente después de cierto periodo generalmente minutos o también pueden ser días y permanente cuando los isótopos radiactivos se dejan en su sitio de permanencia hasta que se degradan dentro de los tejidos la brachiterapia puede ser de baja o de altas dosis la de baja dosis se aplica a lo largo de varios días y la paciente debe estar hospitalizada durante el proceso en esta se aplican 0,4 a 2 grays por hora y la brachiterapia de altas dosis es la actualmente más utilizada ya que se aplican más de 12 grays por hora y estas se pueden aplicar las dosis necesarias totales en 3 a 5 fracciones semanales de 10 a 20 minutos cada uno y a diferencia de la de bajas dosis que se aplica durante días para lograr la misma dosis que la de altas dosis entonces la brachiterapia de altas dosis tiene la ventaja de que la paciente no debe estar hospitalizada no es una aplicación de varios días y son solamente 10 a 20 minutos y se ha demostrado que entre las dos el índice de complicaciones y la contención del tumor son similares la probabilidad de contener un tumor con la radioterapia va a depender del tamaño del tumor y su radiosensibilidad intrínseca y la dosis de la radiación y el programa de aplicación la radiosensibilidad intrínseca se refiere o sea se define en general por su tipo histopatológico del tumor pero se ha visto que con histologías similares la respuesta a la radiación puede ser muy variable esto se puede ver de que dentro del mismo tumor hay una heterogeneidad en la forma histopatológica y por esto se puede explicar que existen respuestas variables a la radioterapia en el cuadro que se ve en la diapositiva se muestran algunos ejemplos de algunos cánceres que son más sensibles y otros menos sensibles los cánceres que son altamente sensibles a la radioterapia son por ejemplo los linfomas los digeminomas el cáncer de células pequeñas y el cáncer embrionario y los pocos sensibles son el osteosarcoma el glioma y los melanomas otro factor que puede intervenir en la radiosensibilidad de un tumor es la capacidad de sus células para reparar el daño por la radiación otro factor importante que está implicado en la capacidad de contención de un tumor es la hipoxia tumoral esto es uno de los principales factores que dificulta la contención eficaz de un tumor y que genera los índices de supervivencia más bajos de los pacientes con cáncer se ha ideado distintas estrategias para superar la hipoxia tumoral como por ejemplo agregar oxígeno hiperbárico a la radioterapia manipulación hemodinámica de los vasos sanguíneos o fármacos biorreductores que mejorarían la oxigenación pero estos métodos no se utilizan con frecuencia y otros no han sido que estén demostrados para que mejoren la hipoxia tumoral lo que actualmente se hace en la práctica clínica es que se utiliza lo que se garantiza la capacidad cargadora de oxígeno adecuada por lo que la paciente debe tener una hemoglobina mayor o igual a 12 entonces es importante tener en cuenta este concepto del hipoxia tumoral y siempre las pacientes previo a la radioterapia se debe evaluar la necesidad de transfusión ahora pasando al tema de la toxicidad de la radioterapia la incidencia y la gravedad de los efectos secundarios de la radioterapia va a depender del sitio de la radioterapia el volumen del tejido expuesto a esta radioterapia el programa de tratamiento que involucra la dosis total la dosis por fracción y el tipo de radiación y existen algunos otros factores que modifican esta toxicidad que son las decentes cirugías previas la quimioterapia concomitante y comorbilidad la toxicidad se puede dividir en una toxicidad aguda que son efectos que aparecen en menos de 6 meses del tratamiento o tardías que aparecen posterior a 6 meses del tratamiento que generalmente se refieren a cambios tisulares por la radiación que pueden ser duraderos e irreversibles ya en los años 90 existían tablas de dosis de tolerancia en los tejidos sanos según el volumen de órgano irradiado y acá surgieron dos conceptos que es la dosis de tolerancia mínima y la dosis de tolerancia máxima la dosis de tolerancia mínima se refiere a la dosis en que el órgano tiene una probabilidad del 5% desarrollando una complicación severa a los 5 años y la dosis de tolerancia máxima es la dosis a la que los órganos tienen una probabilidad del 50% de desarrollar una complicación severa a los 5 años en esta tabla se puede ver las dosis de tolerancia de EMAMI donde se puede ver que el limitante o el más sencillo de la terapia es el intestino viendo que la dosis de tolerancia máxima al aplicar a un tercio del intestino es de 60 a 65 grade por lo tanto esta es la dosis límite que se puede ocupar si se involucra el intestino estas tablas presentan algunas limitaciones para el uso retirario en la práctica clínica ya que indican las dosis a las que produce una complicación determinada del tejido mientras que a nosotros igual nos interesa conocer la dosis que puede recibir un volumen determinado de un órgano con el mínimo riesgo de producir toxicidad pero igual sirve como referente para saber las dosis ahora iremos mencionando a través de distintos tejidos y órganos la toxicidad provocada por la radioterapia primero en el epitelio y en parénchima la secuela más frecuente es la atrofia que abarca todo el revestimiento epitelial que incluye la piel el epitelio el aparato digestivo respiratorio y también las glándulas endocrinas otra toxicidad que se ha observado es la necrosis y presencia de úlceras y también fibrosis que es la submucosa de los tejidos blandos profundos que podían provocar contractura y estenosis de los tejidos en relación a las estructuras vasculares los capilares son los más radiosensibles donde se produce isquemia por daño endotelial rotura de la pared capilar pérdida del segmento capilar y reducción de las redes microvasculares y en las arterias grandes se producen calcificaciones como ateromas en la piel también después de la radioterapia aparecen cuatro tipos generales de reacción escutánea que es el eritema la descamación seca la descamación húmeda y la necrosis escutánea después de las primeras dos semanas principalmente aparece eritema leve después a la cuarta semana se produce una descamación seca donde el rubor es más pronunciado y empieza esta descamación después de las cinco o seis semanas aparece la descamación húmeda que comprende el desprendimiento de la epidermis se lleva un exudado de suero y sangre a través de la piel desnuda y esta reacción es más pronunciada en los pliegues escutáneos como los pliegues inquinares axilares e inframamales durante y después del régimen radioterapia la piel debe mantenerse limpia y ventilada y en caso de escamación seca se puede poner pomaz o cremas que contienen aloe vera y producen hidratación dérmica y durante la fase de escamación húmeda se aplican humectantes en la piel que contengan sustancias cicatrizantes es importante explicar a la paciente que debe evitar el uso de compresas calientes jabones o lociones de base de alcohol en la piel irradiada estas tres reacciones son las principales y la necrosis cutánea es mucho menos frecuente en la vagina se produce consecuencias agudas que es principalmente en la mucositis vaginal las úlceras vaginales son raras y las consecuencias tardías son la vaginitis atrófica la sinequia vaginal leotelangiectasia y la estenosis vaginal a manera de prevención de estas consecuencias es posible evitar la estenosis o la sinequia y a reanudar el coito poco despacio el tratamiento o utilizar un dilatador también es importante señalar que la prevención de la estenosis ayuda a la realización de las exploraciones vaginales para buscar o para los controles del cáncer las consecuencias de la radiación en el ovario va a depender de la dosis de la radiación y la edad de la paciente una dosis de 4 gray por ejemplo va a provocar infertilidad en el 30% de las mujeres jóvenes pero provocaría infertilidad en el 100% de las mujeres mayores de 40 años se ha visto que la terapia fraccionada es más nociva en el 1980 ATS observó que después de administrar 10 gray en una fracción el 27% de las pacientes recuperó la función ovárica frente a solo un 10% de las que recibieron 12 gray a lo largo de 6 días en las pacientes con cáncer ginecológicos que recibieron radioterapia pélvica los síntomas de suficiencia ovárica son similares a una menopausia natural las consecuencias de la vejiga las consecuencias agudas es principalmente la cistitis aguda que ocurre en las primeras 2 a 3 semanas de iniciado el tratamiento esto se caracteriza por un aumento de la frecuencia urinaria espasmos vesicales y disuria y las complicaciones tardías se puede producir contractura vesical y hematuria son raras las consecuencias tardías el intestino delgado como mencionaron previamente es particularmente vulnerable al daño que genera la radioterapia ya después de una sola 12 de 5 a 10 gray se destruyen las células de la cripta y las vellosidades se denudan entonces en las consecuencias agudas se produce un síndrome agudo de mala absorción donde la paciente presenta náuseas de arrea vómitos y cólicos y en este periodo se recomienda el consumo suficientemente de líquido una alimentación con lactosa reducida y poca grasa y también se puede usar el uso de antidiarréicos las consecuencias tardías es una enteritis por radiación que se acompaña de diarraya intermitente cólicos abdominales náuseas y vómitos que combinados a veces pueden simular una obstrucción intestinal leve por eso es importante saber lo antecedente de una radioterapia en la paciente en el recto sigmoide dentro de las primeras semanas después de iniciar la radioterapia las pacientes manifiestan diarrea tenismo y secreción mucosa que a veces puede ser hemática en estos casos el tratamiento consta de antidiarréico alimentación con poca fibra enemas con retención de esteroide e hidratación y las tardías pueden ser hemorragias rectales o también fístulas rectovaginales que también son menos frecuentes como conclusiones la mencionar que la radioterapia es una herramienta importante en la terapéutica del manejo de la patología oncológica es fundamental sus indicaciones conocer sus indicaciones y también sus mecanismos de acción el concepto el concepto que rige actualmente la radioterapia es el balance entre riesgo y beneficio y es importante conocer su efecto adverso para una apropiada consejería muchas gracias por su atención